Voy a hacer la música a la gente que está afuerita Pues vamos a pasar de raza porque esto se va rápido Y luego la gente quiere más Vamos a iniciar estilo 3 para todos ustedes La vieja borracha y eche Una vieja que yo conocía debajo de la cama de un pillo tenía Una vez que la vieja tomaba el pillo cantaba y así le decía Una vieja que yo conocía debajo de la cama de un pillo tenía Una vez que la vieja tomaba el pillo cantaba y así le decía Despreciado me voy Un saludo para la parejita que ya está bailando A eso venimos raza Despreciado mi mente por ti Cuando quieras volver Para las cámaras de que te dicen que te les toca Me hallarás un recuerdo de mí Una vieja que yo conocía debajo de la cama de un pillo tenía Te presumo porque eres para mí toda la reina Me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo como un loco te venció todo el día Te presumo para que el mundo sepa que eres mía Te presumo para que el mundo sepa que eres mía Te presumo para que el mundo sepa que eres mía Te presumo para que el mundo sepa que eres mía Y así le decía Para toda la gente que le gusta la música cien por ciento rancherita Lo que nunca pasa de moda Lo que nunca pasa de moda hoy con estilo tres Se llama la puerta negra rosa y échale pariente Ya está cerrada Ya está cerrada Entre el cantado Y revancharás la puerta con el dedo Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera 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 Y les cambiamos el ritmo Vamos para toda la gente que ya está presente Vamos a aprovechar la música raza 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 pero me he dejado un sol y tu vida de la vida cuando te vas a ir conmigo y te siento un maldito vieja conmigo y te dejé el malo para que maldita los colores Música Música Y se pone esta bella en mi boca de una hilera Música Ahora te vas a ir conmigo aunque tu mamá no quieras Música Ahora pues vamos a poner saludos para la familia Miranda y Rosales Pita que vienen desde Turcico del Valle ¿Dónde está la gente de Turcico del Valle? Eso es raza y arriba Puebla compadre Ahora compadre la gente de Turcico del Valle Puebla y querido Santo Tomás Apóstol de parte de Eliana Miranda Saluditos para toda la gente que viene de Turcico y bueno la gente que viene a sus alrededores Continuamos la música de Grupo Cinco Tres se llama 100% Granado y Echalee Música 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 Saludos para mi tío Raúl y mis primos Jessica y Raúl que están en Nueva York Toda la gente que está por allá en El Gabacho, Nueva York, saluditos, saluditos De parte de Grupo Cinco Tres, próximamente por allá nos vemos compadre Vamos a bailar esto para las chicas, tuvo que tuvo primo Que bailen tuvo que tuvo, tiene saludos con él Otro lugar para las videoproducciones, Royel Que bailan tuvo que tener saludos con él Que bailan tiene saludos con él Haces una chica, tiene saludos con él Que bailan tiene saludos con él Y como de todas las chicas así y como de todas las chicas así ¡Eeeh! Música 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 El amor es lo que te quiera, no te atarían Luego voy a la plaza, todo es un toque ya que es el final Pero no acabo que yo me acuerdo, no te quiero pensar Luego puede recambiar, no puede estar que es el final Vamos a un pavio, a un pavio, a un pavio A un pavio, a un pavio, a un pavio, a un pavio Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, yo te amo Te amo, te amo, te amo, te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!